Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están adentrados en el mes de septiembre? Increíble, ¿no? Bueno, mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros diesel y me encantaría que te suscribieras a mi canal. Septiembre es un mes un poco más tranquilo, tienen mi video de todo el mes por signo ascendente para que lo puedan ver, así que los dejo ahí para que si quieren saber qué es lo que van a estar viviendo durante este mes, cada uno de ustedes lo pueden hacer. Por otro lado, contarles que el 22 de septiembre estoy yendo a Madrid, estoy haciendo un evento en Madrid, así que me encantaría contar con su presencia y también estoy haciendo un evento en Barcelona el 8 de octubre, así que mándenme un mail a losastrosdicen.com para que los pueda sumar. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esta semana. Esta semana es relativamente tranquila. Venus, lo primero que pasa es que Venus cambia de signo, pasa a Virgo. Obviamente Venus en Virgo no se encuentra bien, con lo cual todo lo que sea relacionarse, vincularse, de alguna manera puede estar mostrándonos como que no es tan fluido como cuando Venus está en un buen signo. Creo que puede verse ahora, Venus nos muestra también lo que nos gusta hacer. Entonces creo que va a haber una inclinación hacia, por lo menos en el hemisferio sur, hacia lo que es el cuidado, porque empieza la primavera, entonces uno está más atento a cuidarse, la alimentación, la salud, ese tipo de cosas. Y creo que con el tema del hemisferio norte, están volviendo a sus rutinas. Entonces seguramente están sintiendo esto de poner el foco en el disfrute de alguna manera de volver a las rutinas, ¿no? Es decir, esto ayuda a volver a las rutinas, de alguna manera, este tránsito. Esta energía virginiana ayuda a volver a las rutinas. Por otro lado, por donde pase nuestra carta, que lo tienen en mi video de todo el mes, van a ver dónde va a estar transitando Venus y qué es lo que le va a estar trayendo. Después tenemos como contacto importante, durante la semana noticia, Mercurio se pone retrogrado. Mercurio se pone retrogrado, pero Mercurio ya está tocándonos un poquito los aparatos electrónicos, jorobándonos un poquito. Porque desde que entró en sombra, ya hace unos días, viene trayendo, y yo vengo viendo, porque la gente también me lo comenta, problemas en las comunicaciones. Así que esto también se está viendo qué es lo que está pasando. Mercurio va a retrogradar, y ya les digo, porque no me acuerdo bien de memoria, en qué grado y hasta qué grado. Pero Mercurio va a retrogradar desde los ocho grados del signo de Libra, después va a ingresar a Virgo el día, ingresa, reingresa, digamos, a Virgo el día 23 de septiembre, y después se pone directo el primero. Sin embargo, su sombra, vamos a estar sintiendo su sombra hasta el 17 de octubre. Entonces, de alguna manera son momentos más de revisión. Revisar qué es lo que hicimos hasta ahora, estos últimos tres meses, nuestras comunicaciones, nuestros papeles. ¿Para qué es bueno para estudiar? ¿Para qué es bueno para encontrar cosas perdidas? No es aconsejable firmar documentos, contratarse, no sé, empezar un nuevo trabajo. A ver, la vida no se detiene, y si tienen un trabajo y lo tienen que hacer, lo hacen, porque no es algo grave. Lo que puede pasar es que alguno se arrepienta, puede pasar que falta información y que de golpe tengan que ir para atrás con algún papel porque se olvidaron de poner algo, ese tipo de cosas pueden pasar. Y no siempre pasan. Entonces, en la medida de lo posible, si uno puede esperar, es lo mejor poder esperar un poco para tomar esas decisiones, por ejemplo. Eso sería mi recomendación, el tema de poder esperar. Por otro lado, tenemos el Sol, que hace un trígono con Urano. Entonces, hay una conexión con querer hacer las cosas de manera distintas, de manera diferente, entonces está bueno cada tanto decir, bueno, ¿sabes qué? Cambio los muebles de lugar, me he visto distinto, me corto el pelo diferente, tengo esta reacción distinta o una actitud diferente frente a una determinada situación. Eso está bueno porque eso nos ayuda a conectar con esa energía para ir en pos del cambio, en cosas distintas y eso. Y también tenemos obviamente una luna llena, una luna llena, los 17 grados de Pisces que se va a estar haciendo, el día sábado 10 de septiembre. Entonces, esta luna llena está trayendo finales, está trayendo cierres, que tiene que ver con cosas que empezamos hace seis meses, que tienen que ver con temas piscianos. Por ahí hay cierres o finales, pero también puede haber conclusiones, cierres de círculos determinados. Esto se hace en algún lugar de nuestra carta, que también está bueno que lo puedan ver en mi video del mes de septiembre y también voy a estar subiendo un video de la luna llena en el signo de Pisces para que ustedes puedan verlo. Comentarles que, antes de terminar, tengo la agenda nueva de el 2023. Está en preventa en Argentina, muy poquitas agendas quedan de preventa, así que apúrense, y ya están en Amazon para los que quieran comprarla en Amazon. Voy a dejar los links acá abajo de todo, así que vayan a la casilla de descripción, y también lo voy a poner en el primer comentario, para que puedan conseguir la agenda 2023. No se queden sin ella. Y voy a poner para que se anoten también en los eventos de Madrid y de Barcelona. No se duerman con eso, porque quedan muy poquitos lugares. Bien, con respecto a la luna, que está dos días y medio en cada signo, entonces va transitando, bueno, el lunes, el martes, en determinados signos, va haciendo que el foco esté puesto en un determinado lugar, que nuestro humor tenga una determinada característica. El día lunes está en Capricornio, el día martes está en Capricornio también. Son dos días favorables para volver a las rutinas, para trabajar, para ser productivo, para ser más realista, para ser más concretos. El día lunes, esta luna hace a la mañana una cuadratura con Júpiter, puede traer algún tipo de exceso emocional, como demás, o me siento con ganas de no hacer nada, por ejemplo. Una cuadratura con Mercurio, con lo cual la mañana no sería propicia para hablar, podríamos no ser tan claros en nuestro mensaje, sobre todo de lo que sentimos, o de interpretar lo del otro. A la noche un trígono con el sol muy lindo, y el martes la luna hace un trígono con Urano, un sextil con Neptuno, y una conjunción con Plutón. Linda energía para la mañana, a la tardecita, noche, podemos vernos envueltos en situaciones de control, poder, luchas de poder, ese tipo de cosas. Bueno, tratemos de bajar un poco eso y no estar tan conectados con engancharnos en conflictos o manipulaciones. Después la luna pasa acuario, con lo cual va a estar en acuario el miércoles, y el jueves la luna en acuario nos ayuda a ser más objetivos, también a querer estar más sociables. Una luna en acuario que el día miércoles hace lindos contactos con Júpiter, con Mercurio, con Marte, así que es un día que vamos a sentirnos bien. Vamos a estar, sí, sintiéndonos bien, conectados con más ganas de estar con amigos, o de mayor participación en grupos, también por ahí nos podemos poner como más observadores. El jueves la luna tiene a la mañana muy temprano una cuadratura con Urano, puede ser que nos despertemos temprano, puede ser que estemos más ansiosos el día jueves. Entonces, lo importante es tratar de hacer algo diferente y tratar de manejar un poco, o sea, no irse a hacer una actividad con mucho foco todo el tiempo permanente, porque eso puede traernos como cambios o cosas que vienen de sorpresa, y eso nos genera ansiedad, por ejemplo. Y después una conjunción con Saturno, también a la mañana, con lo cual la mañana del jueves es un poco tensa, es un poco de disruptiva y de sensación más de tristeza. El viernes y el sábado tenemos la luna en bicis, es ideal para el romance, para dormir, para descansar, para bajar un cambio. Y esta luna hace una posición con Venus el viernes, no es algo que lo vayan a notar, a veces puede ser que nos dé un poquito de inseguridades, pero sí a la tarde hay una cuadratura con Marte, entonces a la tardecita, noche del viernes podemos sentir, y que no tenemos mucha paciencia, y que por ahí reaccionamos con el otro de manera más impulsiva, puede pasar, puede pasar. Y después llegamos al fin de semana, el sábado tenemos una luna en bicis, que tenemos la luna llena, con la luna llena ustedes saben que a veces si uno es muy sensible de las iluminaciones, hay una sensación de, y bueno, no sé, me despierto más temprano, por ahí estoy más irritable. Al ser en bicis, por ahí nos pone un poco más sensibles, por ahí nos genera como esta cosa de, bueno, puede ser que de golpe lloremos porque sí, que no nos damos cuenta, ese tipo de cosas pueden pasar. Que estemos más sensibles. Es bueno para ponerse una película, es bueno para relajarse, es bueno para bajar un cambio, darse baños más largos, hacer una pausa. Después tenemos, y la luna hace lindos contactos después, y después tenemos el domingo, la luna está en Aries, con lo cual ya nos activamos mucho más, y puede ser que el domingo tengamos más ganas de hacer cosas que el sábado, ganas de levantarnos y hacer deporte, ganas de levantarnos y estar en contacto con más actividad, de lo que sea, de salir, de invitar a alguien, de ir a la casa de alguien, de lo que sea, salvo de esa sensación de letargo que tenía el sábado, y el domingo me siento mejor. La luna va a ser un lindo contacto con Júpiter. A la tarde una posición con Mercurio, que puede ser que la tarde no sea tan favorable para hablar, y después un sextil con Marte. Así que bueno, de esto se trata, esta semana que va del 5 al 11 de septiembre, recuerden que está en la agenda en preventa, y en el extranjero, España, Estados Unidos, Latinoamérica se encuentra en Amazon, así que ya la pueden conseguir, y estoy en Madrid el 22 de septiembre, y en Barcelona el 8 de octubre. Los espero, un beso gigante, y déjenme en comentarios sobre lo que quieran que les estamos contestando. Chau, chau.